Vuelve en chingada pastora, ¿qué sabe? Hasta allá, hasta mí, hasta donde, hasta los fondos, ¿cámen? Hasta allá, hasta allá, sí, es que yo me asusté, yo pensé saber quién era, sí, es que yo pensé que ser quién era, Por eso te dije. Mi paulito, hoy sí, nos voy a ver a esas mujeres, mi paulito está chiquita todavía, yo voy a hacer feces, pero feces. Pobrecito, mi paulito. Imagínese ese señor esqueleto que están haciendo. Una, una, dos esqueletos. Sentado. Sentado encima de mi paulito. Es una mujer que cargó un vestido con los pies. Ay no, pobrecito mi paulito. Hasta acá andan. Yo venía a comprar con mi mamá, me mandó a comprar a mí allá. Sí, yo a ella mandé a comprar también unos huevitos. Y cuando vi que estaban gritando, me dije para la cara, ¿Quién será que estaba gritando ahí? Dije, ¿Quién será que estaba gritando ahí? Dije yo, viene yo y me dice, a ver. Yo saqué a las dos señoras de encima, pero no se salieron. Más bien me repucaron a la droga, me tiraron. Por eso dije yo, les voy a dejar, les voy a decir a la mamá del pobre Pablito. Y no me escucharon, más bien se pusieron a reír. Más bien se pusieron a reír. Más bien se pusieron a conocer, Pablito, mi pobre Pablito. Más bien se pusieron a reír. Amiga, no traemos un trapo catacombo en la boda. Esta señora se ordinó, se ordinó la señora. Pero callate, no llores. No llores, ya tenemos tu desarrollo. Amiga, te cuento algo. Amiga, te cuento algo. Amiga, te cuento algo. Amiga, soy yo. Por aquí está, miren, por aquí está, miren. ¿Dónde? ¿Dónde está? Se lo llevaron. Aquí está, miren, miren cómo está en el monte. El apure, Pedro, hasta allá está. Hasta allá está, apúrese, 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 ahí está. Apúrese, apúrese. Apúrese. Apúrese, apúrese, ahí está, miren. Acá, miren, 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 apúrese, te metas, usted me va a decir, miren. Ay, miren, 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 miren. ¿Qué le está haciendo, miren? Ay, miren. Miren, 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 miren. Man. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.